Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Vemos una nutrida representación de medios de todo tipo de prensa local, incluso también regional, tanto a nivel de televisión, prensa escrita y también radios. Agradecemos a todos vuestra presencia en un día muy importante también por lo simbólico que representa. Hoy es 13 de junio, justo en una fecha como hoy, hace un año, fue investido como alcalde el señor Santiago Llorente. Por lo tanto, estamos ante un año de gobierno, o mejor dicho, de desgobierno del Partido Socialista. Luego se incorporó Izquierda Unida y yo creo que desde el principio, pues el trásfuga. Precisamente, con ocasión de este año, queríamos hacer un balance de la gestión del señor Santiago Llorente y poner encima de la mesa lo que llevamos ya anunciando desde hace bastantes semanas, incluso meses, ante la deriva de este gobierno en la parálisis a la que está sometiendo la ciudad. Un año en el que no ha sido capaz el gobierno del señor Santiago Llorente ni sacar ni ordenanzas fiscales, ni los presupuestos municipales, ni ningún proyecto digno de mención. Lo único que ha sido capaz de consensuar con el Partido Popular ha sido los sueldos y las prebendas y los cargos de confianza. En este año, lo único que le hemos visto es apropiarse de méritos ajenos, como puede ser el ascenso del Leganés o el ascenso de las chicas de fútbol sala. Cualquier día también se apropia de la Copa de Europa del Real Madrid. Y si España gana la Eurocopa, le veremos también con la bufanda. Y no sé si el tour nacionalizamos al ver contador pepinero y también se pone el mallot amarillo en Plaza Mayor. Más allá de las anécdotas, lo que sí que hemos vivido y sufrido en esta ciudad es la absoluta parálisis. Sin ir más lejos, ya creo que ya fue el detonante en el último pleno. Un alcalde que no es capaz ni de dirigir, ni de representar, ni de mantener el orden en una sala, la sala más representativa, más simbólica de nuestra ciudad, que es un pleno. Están representadas todas las fuerzas políticas que han obtenido los votos suficientes para estar en esa Cámara y tiene que hacerlo a puerta cerrada, como si fuera el Club Bilderberg, a escondidas de los ciudadanos, nos parece extremadamente grave. Bien, eso es el detonante que nos ha ido llevando en las últimas semanas, meses, a pesar de que Unión por Leganés siempre ha puesto encima de esas propuestas constructivas para poder sacar adelante esta ciudad. Hemos tendido la mano para poder aprobar unos presupuestos, hemos tendido la mano para poder corresponsabilizarnos de la gestión también de la ciudad y nada de eso le vale al señor Santiago de Borente, que no es consciente de los resultados que salieron de las urnas el pasado 24 de mayo, en el que cuatro fuerzas tenemos la misma representación y él considera que está, como en aquellos tiempos de los 1980 del Partido Socialista, que tenían 20 o 21 concejales. No, tiene seis, los mismos seis que tiene ULEG, los mismos seis que tiene Leganemos o los mismos seis que tiene el Partido Popular. Visto este panorama, lo que presentamos hoy a todos los vecinos y a todos los medios de comunicación es una propuesta en firme de cambio de gobierno en la ciudad. Dicho de otro modo, la moción de censura que creemos que necesita esta ciudad para salir del actual parálisis y sin razón institucional. Aquí tienen ustedes, como siempre Unión por Leganés demuestra con hechos sus planteamientos, aquí ya hay seis firmas para la moción de censura. Un expositivo del cual justificamos el por qué entendemos que debe haber este cambio de gobierno y, como pueden ver, dejamos un hueco para quien puede ser el candidato o candidata a la alcaldía. Es decir, desde Unión por Leganés no tenemos ninguna ansia de sillón, ninguna ansia de alcaldía. Lo que sí tenemos es una ansia de que la Leganés funcione, de que esta ciudad deje ya de estar en manos de tránsfugas, en manos de vividores, en manos de estómagos agradecidos, en manos de la inacción. Esta propuesta consiste en algo básico, un programa de mínimos, una especie, podríamos decir, de gestora que lleva a la ciudad a las próximas elecciones municipales y que los vecinos decidan con su voto qué es lo que se debe hacer con la ciudad. Son seis firmas. Como ustedes saben, para tramitar una moción de censura se necesitan mínimo 14 firmas y también aprovechamos esta ocasión que nos brindan los medios de comunicación para instar al resto de grupos políticos de la oposición para que se sumen y se pongan a dialogar y consensúen con nosotros un programa de mínimos y un candidato o candidata de consenso para esa alcaldía. Ha llegado el momento, después de un año, en el que ya no caben medias tintas. O se estampan las firmas para una moción de censura o se está avalando la firma del alcalde en cada uno de los decretos y decisiones gubernamentales que se adopten por el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Trásfuga. Ya no se pueden mirar los toros de la barrera por propia responsabilidad de los cargos públicos. Los ciudadanos nos eligen y los ciudadanos nos pagan una nómina mensual para que intentemos resolver los problemas de los vecinos, no para lanzar balones fuera y echar las culpas unos a otros. Yo creo que los números dan, como bien saben, tanto número de votos como de concejales, es posible esa moción de censura. Lo único que falta es la voluntad política y el sacrificio de los intereses partidistas. Por eso Unión Poleganés aquí demuestra que aquí están sus seis firmas, sacrifica sus legítimos intereses partidistas en beneficio de lo que entendemos ahora mismo sería lo mejor para la ciudad. Y es que el Pleno recuperara esa soberanía que la ha hurtado en la pasada legislatura el Partido Popular y en esta, yo creo que todavía más ilegítimamente, porque tiene todavía menos concejales, el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Trásfuga, y que se recupere ese protagonismo que los ciudadanos, además, entienden, a cualquier vecino con el que uno habla, considera, bueno, pero ahí en el Pleno hay muchos partidos y si no hay unas mayorías no salen las cosas adelante, ¿no? Y hay que explicarles que en Leganés hay una ley que se llama Ley de Grandes Ciudades que permiten que el 80 o 90% de las competencias reales de un ayuntamiento se gestionen por el Gobierno directamente, por la Junta de Gobierno, donde solo está representado el Partido Socialista, Izquierda Unida y en la sombra el Trásfuga, con lo cual, por activa o por pasiva, la democracia de esta ciudad está siendo vilipendiada por el alcalde, que ya en su último espectáculo, pues, ya incluso quiere que los plenos se hagan a puerta cerrada. Dicho esto, como ya os comenté, la rueda de prensa va a ser muy breve en el contenido, pero como siempre estamos abiertos a vuestras preguntas, consultas y a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que creemos es que lo que no podemos es que estar en el sillón y de brazos cruzados. Ante una situación en la que creemos que se está haciendo daño a los intereses municipales, hay que salir a la palestra a defender una postura política. No vale esconderse detrás de un sillón, detrás de una pancarta, detrás de no sabemos muy bien qué, y cuando llega la hora de la verdad, no arrimar el hombro. Unión por Leganés presenta esta propuesta de moción de cesura, desconocemos si va a poder salir adelante o no, ya partimos del primer momento diciendo que se necesitan, para tramitarla, 14 firmas, y sí, lo hemos trasladado tanto a Leganemos, como al Partido Popular, como a Ciudadanos. Todos los tres partidos son receptivos a la iniciativa, pero cada uno con sus matices. Leganemos lo que entiende es que es muy difícil llegar a un cualquier tipo de acuerdo si está en la mesa el Partido Popular, con lo cual sí que estarían dispuestos a sentarse y negociar con un programa, un contenido programático, con nosotros y con Ciudadanos, y el Partido Popular sí que estaría dispuesto a esa mesa de diálogo, de encuentro, pero luego sus hechos contradicen mucho esa voluntad declarada con palabras. Lo hemos visto en el último pleno municipal, donde se ponen del lado del Partido Socialista para hurtar a los vecinos en la sesión pública de los plenos, y le estamos viendo en las votaciones que llevan a cabo, en sueldos, en la protección que ofrecen al tránsfuga, o seguramente lo veremos mañana en el Consejo de Administración de Enxule. A día de hoy el señor Recuenco, más que lo de gobierno alternativo que suele él decir, es el primer teniente de alcalde o el segundo teniente de alcalde del señor Llorente. Esperemos que ahora, que yo creo que esta moción, esta propuesta de moción de censura, va a retratar a cada uno de los partidos, pues va a poner a cada uno en su sitio. Y Ciudadanos ha mostrado receptivo, ha sido la palabra textual, somos receptivos a esta iniciativa y estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y empezar a hablar. Por lo tanto, es solo cuestión de voluntad política y de querer sacar adelante a la ciudad. Desde Unión Poleganés, insistimos, sacrificamos todos los postulados partidistas, no ponemos a ningún candidato ni candidata de Unión Poleganés para esta moción de censura, lo que sí ponemos son nuestras seis firmas para que ese cambio de gobierno sea real y efectivo. El consenso. Es decir, nos tendremos que reunir, Partido Popular, Leganemos, Ciudadanos y ULEJ, para llegar a un acuerdo en qué puede ser ese alcalde o alcaldesa de consenso. Yo creo que lo importante es, si estamos de acuerdo en que sea el Pleno el que recupere el protagonismo de la vida local. Es decir, si somos conscientes de que hay que cambiar el chip, esto no es los ayuntamientos en los que había mayorías absolutas, esto no es esa España o ese Leganés en el que el que es el alcalde hace lo que le da la gana sin ningún tipo de control, tenemos que cambiar el chip. Estamos ante otra forma de hacer política y esa otra forma de hacer política está también en que puede haber un alcalde o una alcaldesa, que sí, nominalmente es el alcalde o alcaldesa, pero que el gobierno efectivo lo lleva a un Pleno, porque precisamente para eso es votado en las urnas. Sirva un poco la referencia, históricamente, el Senado de Roma, en la Roma Republicana, era el que gobernaba. Y gobernaba un imperio, no gobernaba una ciudad. Si se puede gobernar un imperio con un Senado, se puede gobernar una ciudad con un Pleno. ¿Hay algún calendario ya establecido de encuentros o de fechas límites para decidir? Sí. Nosotros ya íbamos avisando a los grupos de la oposición de que íbamos a ir celebrando esta rueda de prensa, hemos ido informando de cada uno de los pasos y cuando acabe esta rueda de prensa, ya formalmente, ya que también ya lo sabe la opinión pública, les invitaremos a una reunión a ver sus agendas. También somos conscientes de que están en un periodo algunos de esos partidos electorales, están pidiendo el voto para sus franquicias, como franquicias están pidiendo el voto para sus mayores. Nosotros solo nos centramos en Leganés y en ese aspecto tenemos cierta ventaja, pero en cualquier caso, yo espero que a lo largo de esta semana, la siguiente, ya haya unas primeras reuniones formales y podamos ir informando del resultado de las mismas a los medios de comunicación y a los vecinos. Precisamente sobre esa convocatoria electoral de las finales del día 26, ¿no cree que una situación como esa dificulta un posible acuerdo entre distintas cosas políticas? Yo creo que es un problema de los partidos que son franquicias de entes nacionales, es decir, los vecinos de Leganés han votado unos concejales y son esos concejales los que tienen que tomar unas decisiones. Si ahora los concejales de Leganés tienen que depender de lo que digan Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Rivera o Pablo Iglesias, flacos favores estamos haciendo a los vecinos de Leganés. Yo creo que eso me suena más a excusa que a un contenido real. Yo entiendo que tienen que estar pegando carteles de esas formaciones, pero también hay tiempo para hablar de la ciudad. Nosotros sacamos también tiempo para hablar de la ciudad, además nos pagan para hablar de la ciudad, no para pegar carteles de nuestros mayores. ¿Va a presentar estas firmas, aunque no recoger a los 14, como en la pasada legislatura? No lo descartamos, pero en principio, como bien sabéis, en la pasada legislatura se presentaron las firmas porque hubo un compromiso por parte de las entidades sociales, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, que establecieron una fecha en concreto para poder presentar esa moción de censura. Nosotros estuvimos trabajando en un contenido programático, en un acuerdo para sacar adelante esa moción de censura, y llegado el día solo estaban las firmas de Unión por Leganés. Y por eso, como compromiso con esas entidades sociales y vecinales, las presentamos. A día de hoy no es ese el mismo planteamiento, pero tampoco se descartaría, al menos para escenificar ante la ciudadanía, que una vez más ULE lo ha intentado todo. Yo vuelvo otra vez a, en este caso, a recordar que el Partido Socialista de Izquierda Unida, que fueron los que no se sumaron a la moción de censura, fueron muy duramente castigados en las urnas. Ponerse de perfil, no atender las reivindicaciones vecinales, solo mirar a su ombligo o a sus intereses partidistas internos, al final tiene un coste electoral. Y el único partido que creció en votos y en concejales fue Unión por Leganés, y el Partido Socialista de Izquierda Unida, que miraron para otro lado, para desalojar al señor Jesús Gómez, fueron muy castigados en las urnas. Yo creo que esa lección que da la historia deberían de recordarla también los partidos que se puedan negar a esta moción de censura. Hablaba del programa de consenso, ¿cuáles son las líneas maestras de ese programa que creen que pueden atraer a dos partidos ideológicamente opuestos, como podría ser el Leganemos y el PP? Y por otra parte, si esto no tiene nada que ver con las elecciones generales, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, porque nosotros no decimos cuándo son las elecciones generales, pero sí sabemos cuándo es un año de que se hizo el Gobierno. El día 13 de junio del año pasado empezó el alcalde, y creemos que una fecha muy significativa es un año de balance de gobierno, no son 100 días, estamos hablando ya de 365 días con sus 365 noches para poder ya calibrar claramente, porque se ha pasado un cuarto de legislatura. Lo de las elecciones generales ha sido culpa de los señores del Partido Popular Socialista, Podemos y Ciudadanos, que no han llegado a ningún acuerdo para formar gobierno y ha habido unas nuevas elecciones, no es cuestión nuestra. En cuanto a contenidos que se puedan pactar entre incluso fuerzas que sean tan aparentemente diferentes como Leganemos y el Partido Popular, está lo que nosotros llamamos un documento de mínimos, un documento de mínimos, un programa de mínimos, que consiste en aquellas cosas en las que están de acuerdo ambas partidos y que se ha evidenciado ya en los plenos. Puede ser el poner en marcha una auditoría en Leganés, puede ser el que el pleno asuma las consecuencias, la voluntad política, el protagonismo de cada una de las decisiones, puede ser que la comisión de contratación emita dictámenes vinculantes, es decir, aquello que la comisión de contratación no considera que sea oportuno, no salga adelante. La piscina soldado es una de las cuestiones en las que está de acuerdo todos los grupos políticos menos Partido Socialista y Izquierda Unida. Yo creo que en lo local, si nos quitamos los prejuicios ideológicos, en algunos casos incluso los escrúpulos más personales que políticos, se puede llegar a un acuerdo en un 70 o un 80% de medidas. De ahí es lo que Unión por Leganés, de su posición, podemos decir, central y transversal, va a intentar a un lado y a otro unir lazos para el bien de la ciudad. Lo ha intentado también con el gobierno del Partido Socialista y Izquierda Unida, pero es que están cerrados, están cerrados no a ULEG, están cerrados al PP, están cerrados a Leganemos, están cerrados a todos, solo están abiertos a un tráfugo, al que le abren despachos, al que le abren garajes y al que le abren sueldos y prebendas. Es decir, eso es algo completamente insólito en una democracia y menos en un municipio de 200.000 habitantes. ¿Qué tanto por ciento labura para el que salga adelante esta moción de censura? Sería divino si tuviera conocimientos de quién va a ganar la Eurocopa, quién, no sé, no pondría porcentajes. La voluntad de Unión por Leganés es para que se produzca. Es decir, no convocamos una rueda de prensa y no estampamos seis firmas para que esa moción de censura no se materialice. Pero ya no va a depender de nosotros. Si depende de nosotros, ya está, el 100%. Es decir, aquí están ya las seis firmas de Unión por Leganés. Por Ulej, el 100%. El fracaso en la moción de censura ya habrá que preguntar a otras puertas. Habrá que preguntar a otros partidos y serán otros los que tendrán que dar las respuestas. ¿Qué prefieren? ¿Un gobierno dirigido por un señor autoritario, autócrata, que hace lo que le parece que incluso convoca a plenos a puerta cerrada? ¿O quiere que haya un gobierno colegiado donde el pleno sea el protagonista y cada voto de los vecinos se vea representado en cada una de las decisiones? Aquí no es cuestión de PP, PSOE, izquierda o derecha. Es democracia sí, democracia no. ¿Creemos en el modelo de pleno o creemos en otro tipo de modelo? Es decir, será curioso comprobar algunos partidos que hablan de modelos asamblearios si no les parece bien que sea un pleno el que decida las cuestiones de la ciudad. A lo mejor ahora cambian de discurso. Para garantizar que sea el pleno el que tome estas decisiones, ¿habrá entrada de los distintos partidos en la junta de gobierno? Porque al fin y al cabo, aunque se diga de palabra que sea el pleno, la junta de gobierno es la que tiene al final la firma para decidir. ¿O por otra parte se intentará salir de la ley de grandes ciudades, que en Getafe se ha intentado y hasta el momento no han tenido una respuesta firmativa por parte de la comunidad? Bueno, salir de la ley de grandes ciudades es una cosa complicada, pero no hay nada que impida, absolutamente nada, ni legal ni políticamente, que las decisiones cuya competencia la tiene la junta de gobierno sean asumidas por el pleno. No hay absolutamente ningún elemento que contradiga el que todas las decisiones de la junta de gobierno se lleven al pleno y que sea el pleno, aunque formalmente sea la junta de gobierno el que decida sí o no, pero que sea el pleno el que tome la decisión política. Yo creo que estamos avanzando demasiado en esa fase de negociación. Como digo, no estamos hablando de quién va a ser el concejal de festejos y quién va a ser el concejal de deportes. Estamos hablando de una cuestión mucho más profunda, es si queremos un modelo de democracia plenaria o queremos un modelo autocrático o autoritario. Sentándonos, hablando, negociando y dialogando, viendo las posturas de cada grupo político, podemos llegar a una fórmula de consenso. Quien te dice que el Partido Socialista, al comprobar y ser consciente de que ha actuado mal, se abra la realidad y sea también consciente de que con sus seis concejales no es más, sus seis concejales no son más que los seis del PP, los seis de Leganemos y los seis de ULEJ. Es decir, yo y nuestros compañeros de Unión Poligán estaremos satisfechos con que solamente el Partido Socialista se abriera la realidad que salió de las urnas y que después de un año no ha sido capaz de ver. Es más, cada día va a peor ese gen autoritario. ¿Si prosperase se mantendrá la posibilidad de una alcaldía alterna? Todo está abierto. Es decir, cuando uno va a una negociación, yo no creo en líneas rojas, porque si va uno con líneas rojas no hay negociación. Es decir, lo que hay es una imposición de unos sobre otros. No cerramos ninguna posibilidad. Evidentemente está el sentido común y lo que sea operativo para la ciudad. Es decir, tampoco vamos a hacer ninguna cosa que vaya mal a los perjuicios vecinales, pero todo es posible. Dos cuestiones. Una, ¿cuál ha sido el detonante de esto? Es decir, el momento en el que ULES ha dado la decisión de dar el paso al frente y por qué. Y otra, ¿qué respuesta espera de la ciudadanía más allá de la relación de la sociedad? Es decir, ¿cómo creéis en Unión Poligán que puede aceptar, que puede asumir la ciudadanía de Leganés? Pues el detonante fue las negociaciones de los presupuestos. Cuando un gobierno que tiene seis concejales, más izquierda ni nada más el tráfuga, no es capaz de alcanzar ningún acuerdo con ninguna fuerza del arco parlamentario y prefiere mantener unos presupuestos del Partido Popular, es decir, siendo el Partido Socialista el que se presentó a los ciudadanos como una fuerza de cambio que iba a transformar y directamente tumbar las decisiones del Partido Popular para hacer otras cosas y se aferra a los propios presupuestos del Partido Popular, es decir, las líneas programáticas del Partido Popular, las prioridades ideológicas del Partido Popular y saca adelante y sigue con ello, y con quien está pactando, de facto, es con el Partido Popular, con el Partido Popular pactó los sueldos y los cargos de confianza y con el Partido Popular está pactando o va a pactar en Sule, pues nos hace a nosotros decir, bueno, es que estamos falsificando, estamos distorsionando lo que los vecinos dijeron un 24 de mayo. Con lo cual, ahí fue ya el momento en el que dijimos, vamos a ir, además lo hemos ido avisando los medios de comunicación, hemos dicho que vamos a mover ficha, que vamos a ir cumpliendo etapas y vamos a agotar todas las posibilidades hasta que ya se terminara. Y luego ya, podemos decir, ya el detonante que se ha visto, que es que se le va de las manos el Gobierno, es decir, que ha perdido los papeles el señor alcalde, es cuando ha suspendido tres plenos. ¿Se imaginan ustedes que el Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, en la Nación, o del Partido Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, suspendiera tres plenos del Parlamento y dijera a todos los diputados, vámonos a una Cámara ahí a escondidas, porque están aquí haciendo ruido y no soy capaz de mantener la autoridad del Congreso de los Diputados? ¿Se lo imaginan ustedes? En una sociedad como la española, con 45 millones de españoles, democrática, es algo completamente inviable. Si un alcalde no es capaz ni de gestionar un pleno y no es capaz de organizar ni su propio partido, que todos sabemos cómo está, ¿cómo va a dirigir un municipio? Y luego, en cuanto a cómo lo van a ver los ciudadanos, pues, sinceramente, yo creo que los ciudadanos están demandando un cambio. Y los ciudadanos, cada vez que salimos a la calle, a mí personalmente, se me acerca muchísimo y la frase textual que dicen es ¿cuándo echáis a este alcalde? Lo que eran episodios esporádicos hace seis meses se le ha convertido en un porcentaje altísimo. ¿Cuándo echáis a este alcalde? Los ciudadanos no son tontos, al contrario. Yo creo que el político que quiera tratar a los ciudadanos como personas de menor de edad, luego al final se lleva lo que se lleva, el castigo en las urnas y por eso el Partido Popular, el Partido Socialista, en cada cita electoral están perdiendo apoyo. ¿Qué se ha hecho en esta ciudad, en este año? ¿Me explican ustedes alguna cosa? Nada más que el alcalde se ponga la bufanda del Lega. ¿Ha habido alguna cosa más? ¿Ha habido alguna obra? ¿Ha habido algún proyecto? ¿Ha habido algo que haya ilusionado a la ciudad? ¿Qué proyecto tenemos? ¿Qué modelo de ciudad hay? Hemos perdido un año. Directores generales que una sentencia ha dicho que son ilegales, los mantienen. Más de 30 cargos de confianza. Un gobierno en el que está con el alfiler de un tráfuga, de una persona echada por su propio partido, que tiene que pactar con el se supone enemigo político, que es el Partido Popular, para pactar sueldos y prebendas. ¿Eso es gobernar una ciudad? El Partido Socialista, con el señor Santiago Llorente, ha gobernado de 40 años de la democracia a 36. Y el señor Llorente ha estado en esta institución cerca de 20 años. No sabe lo que es gobernar esta ciudad. Ahora le sorprende que no pueda hacer ciertas cosas. Me parece una tomadura de pelo muy seria y muy grave que un año transcurrido de esta legislatura estemos como estemos. Por lo tanto, creo que sería irresponsable por parte de Unión por Leganés no arbitrar ninguna medida para poner coto a este despropósito. Unión por mi parte, el otro día era una rueda de prensa del portavoz del PP. Acabó la rueda de prensa diciendo voy a ensayar, me voy a decir algo así, de lo que está diciendo yo, bueno, voy a ensayar, se levanta la sesión. Dando a entender que podía formar parte de este tipo de escenario que está planteando Unión por Leganés. ¿Usted sabe la valoración sobre esa frase? A mí me gusta medir a las personas y a las organizaciones por sus hechos más que por sus dichos. Lo veremos. Es decir, si el Partido Popular se suma y sus seis concejales se estampan en esta moción de censura y se ponen a trabajar y negociar en un gobierno realmente alternativo, el ponerse un sombrero de paja y hacerse una foto con el alcalde, es decir, no ser su primer teniente de alcalde, entonces lo veremos. Veremos si las palabras corresponden con los hechos. A día de hoy, lamentablemente, el Partido Popular lo que ha hecho es aprobar con el peso de los sueldos, aprobar con el peso de un montón de cosas de Insule y respaldar una decisión completamente ilegítima y antidemocrática como es hacer un pleno a puerta cerrada. Cuando si el Partido Popular se hubiera levantado de esa sesión, directamente no había ni quórum, con lo cual no se hubiera ni celebrado ese pleno. Teniéndolo tan a su mano el de mostrar ante la ciudadanía que el Partido Socialista actúa de una manera autoritaria, que se sentaran ahí, están legitimando su labor. Pero bueno, vamos a dar oportunidad a todas las organizaciones políticas para que se retraten con un contenido concreto como es esta moción de censura y con un programa de mínimos que podrían ser las propuestas que trasladamos al Partido Socialista de Izquierda Unida cuando ha habido las negociaciones presupuestarias, que eran medidas de democratización de buen gobierno, de transparencia, sobre instalaciones y obras urbanismo que creemos que van más allá de contenidos ideológicos de izquierda o derecha, sino que están en clave de ciudad, que yo creo que el 90% de los vecinos estarán de acuerdo en estas medidas. Trabajemos en estos documentos y pongamos en marcha la ciudad. No nos podemos permitir otro año más de parálisis. ¿Esta situación se podría haber evitado si aquella propuesta de 14, de RULET, más PP, más Ciudadanos, entonces, hubiese salido de la Cámara? ¿Se hubiese ahorrado un año en estas ciudades estas cosas? Pues, hombre, ahora, echar la vista atrás y que hubiera pasado en unas circunstancias como esta, pero no me gusta hacer política ficción. Lo que es evidente es que desde ese minuto se vio claro que había un señor que quería en los despachos transformar lo que habían dicho las urnas y que había un señor que en contra, y me estoy refiriendo como señor al señor Jorge Pérez, un señor que traicionó lo que decían sus propios votantes y su propio lema electoral. Si recuerdan, Ciudadanos se presentó a las elecciones con la cara de Albert Rivera, que aunque no se presentía en ningún municipio, pues era el que se presentaba para 8.000 municipios y abajo ponía cambio. Si el cambio en el Leganés es que estén los que han estado siempre, pues nos parece como una especie de engaño a la ciudadanía. Eso sí que es un hecho objetivo y un año de vista atrás pues ha comprobado. Ese señor que hizo esa decisión ese día de la investidura ahora mismo fue una parte del gobierno de facto y es un transfuga expulsado por su propio partido. Pues lamentablemente es así. Yo también lo que apelaría es a los ciudadanos que en la siguiente cita electoral analizaran muy seriamente las propuestas y las personas que encarnan cada proyecto y que actuarán con la máxima responsabilidad que fuera capaz y no se dejarán llevar por las modas o por la televisión. Yo voy a preguntar por el propósito de lo que acaban de decir ¿sería razonable esperar el día 26 de junio para ver la legitimidad que tienen tanto Leganemos en este caso con la marca nacional de Podemos como Partido Popular como Ciudadanos a ver qué porcentaje de votos y cómo se ¿dónde queda el Partido Socialista en la ciudad el día 26 de junio Todo puede ser analizable pero no nos gusta extrapolar lo nacional con lo local sin ir más lejos Unión por Leganés no se presenta a las generales y en las locales obtenemos cerca de 20.000 votos ¿cómo medimos eso? ¿cómo valoramos las circunstancias? Yo creo que si somos representantes públicos lo he dicho anteriormente de Leganés nos debemos a Leganés y a las necesidades y prioridades de los vecinos de Leganés y ellos tienen unas necesidades perentorias que no pueden estar esperando el 26 de junio porque quien te dice que no se vuelvan a repetir las elecciones o a saber qué encaje de bolillos hacen las fuerzas políticas que no tienen nada que ver con lo que pasa en Leganés con lo cual yo creo que debemos hacer un esfuerzo todas las fuerzas políticas de Leganés que somos concejales de Leganés que nos pagan los vecinos de Leganés para representar a los vecinos de Leganés y no a los vecinos de España porque para eso estamos todos los españoles no hagamos como los catalanes pero al revés Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta pues muchísimas gracias si quieren para...